Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario Camacho y estás en Luis Guillermo Digital. Y en las noticias de esta semana te tengo que lamentablemente un empleado de la Volkswagen falleció. Y todo esto sucedió mientras el empleado se encontraba laburando cuando el robot lo tomó, lo colocó sobre la plancha y le aplastó el pecho. ¡Qué trágico! Google Photos. ¿Racista? Y pues te cuento que en esta semana se desató la polémica debido a la nueva aplicación Google Photos. Y todo esto se debe a que un joven afroamericano llamado Jackie subió una serie de fotos a esta nueva aplicación. Y en una de estas fotografías en la que salía con una amiga suya resulta que Google los etiquetó como gorilas. Ante todo esto, Google ofreció corregir el error lo más rápido posible. ¡Ya sabemos cómo va a ser el nuevo iPhone! Pues sí, al parecer se filtraron estas fotos de lo que promete ser el iPhone CS. Y aunque parece que todo es similar al iPhone pasado, pues resulta que tal vez sí habrán algunos cambios. Ya que la pantalla además de ser sensible al tacto, también será sensible a la presión. Y pues esperemos que en esta ocasión nuestros amigos de Apple tengan un poco más de imaginación para no dejarlo en el típico iPhone 6S. Llegó el momento de la ropa inteligente. Y ahora resulta que a los seres humanos no nos basta con tener televisores, computadoras ni teléfonos inteligentes. Ahora la ropa también será inteligente. Y todo esto va a ser gracias a un proyecto que trae Google trabajando en colaboración con Levi's. En donde ahora con el solo tocar tu ropa podrás tener el control de desbloquear, hacer una llamada, mandar un mensaje desde tu celular. Gracias a los proyectos de tecnologías avanzadas de Google, esto será posible ya que las industrias textiles podrán integrar dentro de sus fibras cables conductores al tacto. Ahora podrás tener en cualquier prenda moderna, ya sea tu saco, pantalón, blusa o camisa, el control de tu celular. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que abajo en la cajita de descripciones están las páginas oficiales de Luis Guillermo Digital. ¡Gracias!